Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2479 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. Los Gómez, ajenos a la confesión de Ciriaco sobre lo ocurrido la noche en la que murió Ana Mari, esperan resignados los avances de Cristina para sacar a su hijo de la cárcel. Sin embargo, la situación se complica para Ciriaco cuando acaba empujando a el tuerto por las escaleras de la prisión. Todo forma parte de una estrategia de Geros para intentar darle la vuelta a la situación de Ciriaco, pero lo cierto es que esa acción lo aleja más aún de la libertad. Entretanto, después de la idílica fiesta de aniversario, nada es tan bonito como parece. Nieves echa en cara a Ricardo que se haya gastado un dineral en una joya para ella. Ante los reproches de su mujer, Ricardo siente que están más lejos que nunca y hay algo en el pasado del matrimonio que impide que puedan actuar como marido y mujer, ¿qué ocurrió entre ellos? ¿Qué están ocultando? Por otro lado, mientras Quintero y Cristina consiguen que don Gervasio y su hijo lleguen a un acuerdo, Visi sufre un baído y Marivalle decide quedarse con ella, parece que la enfermedad avanza y la mujer pierde la esperanza. Sin embargo, pronto llegan buenas noticias, por fin hay fecha para la operación. En paralelo, las pesquisas de Carvallo comienzan a resultar una molestia para Luján, es que la detective no piensa rendirse. Por su parte, comprobado el éxito del local entre el público homosexual, Lorenzo decide convertir el Kings en un bar gay, quizá sea esa la clave para triunfar. Además, mientras el padre de Marcos, Ignacio, descubre el pasado de Hugo y lo hace público, la buena sintonía entre Rocío y Hugo no pasa desapercibida para Pelayo. Parece que Rocío comienza a sentir algo por su compañero, pero es correspondida. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.